Hola amores, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Kiss por si no me conocen, hoy me ven un poco diferente Es porque les voy a enseñar a hacer este maquillaje para los días de Halloween, así que espero les guste y sin más nada que decirles, vamos a comenzar Lo primero que vamos a hacer es aplicar un primer Yo utilizo este con efecto glow para darle al rostro jugosidad Difuminamos todo muy bien y aplicamos una base La base sí es con acabado mate Vamos a aplicar ahora un poquito de corrector, solo un poquito, nada más para tapar un poco las ojeras Vamos a sellar todo con el polvo traslúcido Aplicaremos un poquito de bronzer para definir el rostro Y un poquito de rubor para que quede el rostro un poco más jugoso Vamos a tomar ahora un delineador para arreglar nuestras cejas, pueden hacerlo con sombras o con un lápiz igual que yo Ahora con una brocha de difuminar vamos a aplicar un poco de color beige por todo el ojo Y vamos a tomar una sombra marroncita y la vamos a colocar en la cuenca del ojo, difuminando todo muy bien Ahora tomamos un marrón un poco más oscuro y vamos a aplicarlo justo en la esquinita del ojo Y a arrastrarlo un poco hacia el centro difuminando muy bien Tomaremos ahora una sombra negra y vamos a hacer una especie de delineado, no importa si no queda perfecto porque lo vamos a difuminar Tomamos ahora una sombra vino tinto y ahora sí a difuminar No completamente, solo los bordes Tomamos ahora una sombra vino tinto con brillito y con el dedo la voy a aplicar para que quede más saturado Esto es para darle un poco de color Ahora con un delineador vamos a delinear la línea del agua Y nuevamente tomamos una sombra negra para pintar toda esa parte de debajo de las pestañas inferiores Muy bien, ahora con un delineador marrón vamos a hacer unos triángulos Arriba de las cejas y debajo del ojo Rellenamos con sombra negra Y ahora con la sombra vino tinto vamos a difuminar todos los bordecitos Vean cómo va cambiando Van alternando de sombra vino tinto a sombra negra para que se les haga bien el difuminado En todos los triángulos que nos hicimos Ahora voy a aplicar la sombra de brillitos para unir el maquillaje del ojo con la esquina de las cejas Y voy a aplicar un poquito de dorado en la esquinita del ojo Aplicamos ahora un labial vino tinto por todo el borde de nuestros labios para dar un poco de profundidad Y ahora tomo un nude oscuro y lo aplico en todo el labio Con una sombra negra vamos a unir el triángulo de debajo del ojo con la comisura del labio En ambos lados por supuesto Y nuevamente con la sombra vino tinto a difuminar Vino tinto y negro recuerden Alternando Vamos a tomar una brocha finita y una sombra negra Y vamos a delinear todo el borde de nuestros labios Luego ya realizaremos nuevamente El jueguito de sombra negra Sombra vino tinto Y así hasta difuminar muy bien Vamos a hacer un circulito en la nariz Con un delineador negro Y de nuevo a difuminar con sombra negra y sombra vino tinto Acentuamos mejor todos los delineados con un delineador en marcador Pestañas postizas Y listo ¿Qué tal les ha parecido? A mí me ha encantado Pues nada amores Espero les haya gustado el video A mí me ha encantado el resultado del maquillaje Espero que a ustedes también les quede espectacular Que me dejen una fotito por el Instagram Que es arrobaquistutorial Para yo mirar cómo les quedó Que me digan en los comentarios Qué tal les ha parecido Y si quieren que haga algún otro video De algún maquillaje en específico Yo con muchísimo gusto lo voy a hacer Así que sin más nada que decirles Me despido Les mando un besote enorme Y hasta la próxima ¡Mua!